En la siguiente diapositiva actualizamos las cifras para el día de hoy en relación a la estadística en el país. 24 mil 905 son los casos confirmados acumulados, es decir, desde que se confirmó el primer caso, siendo una tercera parte de ellos, 6 mil 696, los casos activos, es decir, aquellos que iniciaron síntomas en los últimos 14 días y que por lo tanto representan lógicamente la epidemia activa en México. 13 mil 143 casos que todavía mantienen la clasificación de sospechoso, algunos de ellos serán descartados de seguro por la prueba de laboratorio, pero un buen porcentaje de ellos también será confirmado, dado que como ya veíamos la semana pasada, el porcentaje de positividad se encontraba ya alrededor del 50 por ciento. Son dos mil 271 defunciones, las que lamentablemente también han ocurrido a causa de las complicaciones que genera COVID-19. 61 mil 993 las personas que han dado negativo a la prueba de SARS-CoV-2 y el día de hoy estamos superando más de 100 mil las personas que han sido estudiadas, que en su momento han sido clasificadas como casos sospechosos y que en un punto de su investigación pues han sido lógicamente catalogadas en los grupos previos o en los números previos que acabamos de mencionar. En la siguiente diapositiva, por favor, podemos ver la distribución de esa carga acumulada, de esos 24 mil 905 casos en el país y vemos cómo prácticamente el país está pintado de rojo intenso, cuando vemos cómo se han acumulado estos casos desde que inició la epidemia en México el mes de febrero, pues lógicamente esto se ha ido dispersando y ahora son más las entidades federativas que empiezan a tener al menos 500 o más casos y por eso vemos el mapa de este color. ¡Gracias!